Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a puntito de pasar. Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda en el caso de que no te veas reflejado en esta lectura, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente. Ahí venos, mira. Vamos allá, empezamos. Por la energía de viaje, que puede que algunos de vosotros estáis llegando a manejar cierto asunto de una herencia, cierto conflicto por una herencia con una mujer probablemente o de un divorcio. Viaje y preocupación y persona falsa. Géminis, empezamos por la carta de viaje y esto está hablando probablemente de cierto viaje verdadero, de irse de un sitio a otro, como si es un finde, como si es ir al pueblo de al lado a buscar algo. Entonces pues tenemos aquí un movimiento. Pero también estamos hablando de esas situaciones que llegan a la vida de uno y que no se quedan. Es algo pasajero. Puede que venga a verte alguien y que se quede un rato y ya está o viceversa. Tú eres el que estás yendo a algún sitio. Como te he dicho, situaciones poco fijas, situaciones que van y vuelven. ¿Qué vas a estar hablando en estos días? Y preocupación. Esto no es una carta de ansiedad. Esto es una carta de planear, de reflexionar quizá. Acerca de cierta situación que está en tu vida y que claramente llega al mejor y se va. De cuando le da la gana o estás reflexionando en general acerca de las cosas que hay. Es una carta, vuelvo a decir, de reflexión, ¿vale? Porque hay luz, hay claridad, hay vida. Por lo tanto es un, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿O será que esto es cierto o no? Esto no es cierto. Persona falsa. Persona falsa nos está hablando de esa persona que dice una cosa pero que realmente piensa otra. Que siente una cosa y hace otra y esto muchas veces es la energía de uno mismo. A nadie le gusta que le llamen falso pero claramente no estás dejando ver lo que realmente piensas. Esto como si es una desconfianza. Estás desconfiando de alguien y dices, no, yo te voy a seguirle el rollo a ver qué sale de esto. A ver qué sale de esto. Yo me atrevo a decir para muchos de vosotros tú eres esta persona. Es como que piensas en algo que no está fijo. Ya sea bonito, no muy bonito. Y no estás, y a lo mejor lo que quieres aquí es cambiar de actitud. O estás queriendo ignorar a una persona o hacer el que no se entera. Pero que ahí hay una persona que lo está viendo todo. Como esta persona está ocultando lo que dice, vale, la otra persona está viendo todo con claridad. ¿De quién es esta persona? Hombre rico, sea quien sea, tu jefe, tu hermano, tu padre, tu pareja. Si eres tú, pues eres tú. Vale, que lo estás viendo todo. Esto es un augurio excelente. Vale, si es una persona, pues claramente estamos hablando de una persona que está obteniendo buenos resultados y cosechas de sus esfuerzos, que son muchos. O sea, que no es alguien que ha nacido con una cuchara de plata. Y si esto es un augurio de una situación, pues esta situación va a salir excelente. De la mejor nota. Así que ojalá que os esté aplicando a todos. Vamos a ver, Géminis, un susurro de los angelitos para ti. El susurro te está diciendo que no te obsequies con aquello de dónde vienes, sino que estés enfocado en a dónde vas. Esto lo hemos hecho todos. El hecho de estar viviendo en cierta situación de tu pasado, sea buena o no muy buena, lo que sea, esto te hace vivir en una ilusión. Porque eso ya no es una realidad, ya no es una verdad. Lo que ayer era cierto, hoy ya no lo es tanto. Lo único que existe es el aquí y el ahora. El ayer, pues claramente están tus recuerdos y sentimientos, están en alguna foto, en algún tipo de texto, pero que no ocupa lugar físico en tu aquí y ahora. Que está muy bien acordarse de cosas, aprender de cosas, echar de menos a cosas, pero de pasada. No estés enfocado que de dónde vienes, sea lo que sea esto. A lo que se refiera. Quédate con a dónde vas. Tus actitudes actuales. Tu manera de pensar. Tu manera de actuar. Tu manera de hacer las cosas. Si no de Géminis. ¿Te está llevando a lo que quieres? Vamos a ver el tarot que te dice. Si no de Géminis. Si has llegado hasta aquí. Te invito a suscribirte porque hay mucha gente que está viendo este canal y no está suscrita, asegúrate de suscribirte y así te llega a tu siguiente lectura. Vamos allá. Géminis. Sol, luna, ascendente y Venus. La carta del mago. El cinco de bastos. El rey de espadas. Y el cinco de espadas. Dos energías de cinco. Dos energías. Vamos a decir que cuando se juntan puede haber una explosión. Te explico. Empezamos por la energía del mago. La energía del mago. Pues es una energía bastante bonita. Vale. De una persona como que quiere explorar su potencial. Quiere sacarle pues ese no sé. Emplearlo en algo. Por ejemplo si yo sé dibujar o pintar. Pues yo voy a pintar y voy a vender esto. Pues no sé. Por la calle. Por las redes. O lo que sea. De esa gente que realmente lo que quiere es desarrollar. Pero que todavía queda mucho por aprender. Con esta carta te está diciendo pues claramente como siempre. Como siempre. Entonces. Signo de Géminis. Es una carta que también habla de astucia. Que habla de las habilidades. Pero aquí. Lo que estoy viendo. Es que esto es una persona. Que se las conoce todas. Vale. Que te vas a decir. Si yo ya. Ya lo sé. Ya ya. Pero esta persona. Vamos a decir que no es una persona simple de manejar. Una persona. Como te he dicho hasta ahora. Tiene mucha astucia. Es una persona que sabe emplear su arte de la palabra. Del conquistar. Del convencer. O lo que sea. Porque lo tiene. Probablemente no se está logrando. O probablemente te quiere hacer chantaje emocional. Y te está diciendo que ha fallecido alguien. O vamos a poner el ejemplo de que si esto por ejemplo. Si es una herencia. El ejemplo de que esto es una herencia. Y que hay un conflicto. Que tú estás reclamando lo que es tuyo. Obvio. Y esta gente no te quiere pagar o lo que sea. Te está diciendo. Ay. Si nos viera mi abuela. Mi abuela. Ahora mismo. No sé qué. Y está queriendo jugar un poquito con tu mente. Vas a decirme. Hombre. Yo no sé. Esto que me está diciendo es cierto o no. Sea cierto o no. Lo está usando en tu contra. Sabe. Que tú eres una persona que. A lo mejor que sí. Que le tenías mucho cariño. Y mucho amor hacia la persona esta. Que ya no está en esta tierra. Y lo siento mucho. Si una de Géminis. Pero que te está manipulando mediante eso. Y alguien no va a manipular. Si no sabe que va a sacar algo de provecho. Te lo digo como tal. Total. Que esto puede desencadenar una discusión. Que puede desencadenar una charla un poquito acalorada. Porque aquí hay una lucha de poder. Aquí hay una energía de competencia. Un rey de espadas. Claramente eres tú. Ya seas hombre o mujer. Esto es él. Voy a escuchar. Pero tú también me escuchas a mí. Un rey de espadas. Es la lógica. Es la autoridad. Es el poder de la palabra. Es. No como una reina de espadas. Que también es súper bonita. Pero que no habla. No habla mucho. Te dice el 1 y 1, 2. Y sigue con su camino. El rey no. El rey te dice lo que hay que decir. Te lo dice. Que luego se siente mal. Porque no es su manera de actuar hasta ahora. Puede que tú hasta ahora. Si no de Géminis. Estás cambiando de táctica. Estás cambiando de actitud. Estás cambiando de manera de actuar. Y esto pues claramente. Es nuevo. Y está la mente esta que te dice. No. No lo estás haciendo bien. O te has equivocado. Pero déjame decirte que muchas veces esto es. Hay que acostumbrarse. Y ya está. Esto. Y yo te veo harto. Harto no. Lo siguiente. De que siempre estén. Queriendo salirse con la suya. Una persona aquí. Quien sea. Así que mucho cuidado. Mucha manipulación. Y mucha cosa. Que pa' qué. Mucho 5 aquí. Aquí hay mucha oportunidad de cambiar. Pero un 5 también está hablando de. Renunciar a algo de manera. Un poquito consentida. Renuncio a algo con el fin de cambiar. Esto como si es. Yo hasta ahora lo que quería es. Estoy viendo a lo mejor desde hace 8 años. No me quieres dar lo que es mío. Y yo no te he denunciado ni nada de eso. O sea que no he ido a poner una demanda. Porque quiero conservar esa buena relación. Que tengo contigo como tía. Como tío. Como no sé quién. Pero tú me estás manipulando. Tú aquí estás viviendo la vida de la parra. Y yo estoy aquí luchando cada día. Sabiendo que puedo estar mejor. Pero tú no quieres que yo esté. No me dejas. Eso es un ejemplo. No es que te quiera cargar. Pues a lo mejor hay que renunciar. No se puede estar en ambos lados. Una cosa u otra. O tu derecho. O lo que te pertenece. O cómo se dice esto. O la buena relación. Pero ambas cosas se está viendo como siempre que no se puede. Mucho cuidado con las cosas que te pueden dar. Charlas que te dan, no sé, mediante una charla o una conversación o lo que sea. Que pierdas la confianza en ti mismo. Mucho cuidado. Si no dejen mis muchísimo cuidado. Yo te voy a decir que si tú tienes algún asunto que lo consultes con alguien antes. Porque esta gente es muy tramposa. Te lo digo como tal. Es muy tramposa. Mucho. Muchísimo. Y se pueden hacer aquí la víctima. El ay que Dios mío. Que no sé qué. Que no sé qué. Que pueden a las últimas ya. Y yo por lo que veo como que van a recurrir un poquito a eso de algún drama familiar que están viviendo. Todo el mundo vive eso de manera constante. O muy a menudo. Para que tú digas ay que penita. Ay que penita. Y al final te digo que se van a salir con la suya. En el caso de que tú aquí quieras. No sé. Aquí que cada una lo que quieras. Si tú has de hablar con una persona. Tápate el ombligo. Para que no te arrastre a su campo. ¿Vale? Esta ha sido tu lectura. Si no de Gémenis. Déjame. Porque aquí te vuelvo a decir. Si no es. Si no es. Por ejemplo. Por algo de herencias y tales. Que te quiere poner celoso. Celosa. Y hacer sentir de menos. Te lo digo. Claro y claro. Porque se está viendo. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.